Mary Rose y los Príncipes Sanguinación Cajamarca Ritmo, ritmo y sabor Quisiera entender cómo es que el corazón me traslada a un mundo desconocido Mostrándome a mí ilusiones extrañas de felicidad Quisiera entender cómo es que el corazón me traslada a un mundo desconocido Mostrándome a mí ilusiones extrañas de felicidad Seguiré mi camino con este mi destino tan cruel Mirando por la vida ojalá llegue alguien que me haga feliz Seguiré mi camino con este mi destino tan cruel Mirando por la vida ojalá llegue alguien que me haga feliz Y cómo entender al corazón si siempre nos hace sufrir Promotora Fernández Empezamos a recorrer Costa, tierra y selva del Perú Quisiera entender cómo es que el corazón me traslada a un mundo desconocido Mostrándome a mí ilusiones extrañas de felicidad Quisiera entender cómo es que el corazón me traslada a un mundo desconocido Mostrándome a mí ilusiones extrañas de felicidad Oh, 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 oh feliz. Seguiré mi camino con este mi destino tan cruel. Mirando por la vida ojalá llegue alguien que me haga feliz. Vives a producciones, calidad sin límite, Acne Rontal, Estudios, Nima Perú.